La oposición arranca una campaña larga con Vicky como su outsider anticipada, por Daniel Pacheco y Edison Henao, para La Silla Vacía. La periodista Vicky Dávil anunció que comenzará a recorrer el país para tener la oportunidad y el privilegio de escuchar a los colombianos. Lo hará desde Semana, la revista que dirige, pero también como una outsider anticipada de la centro-derecha, con miras a las presidenciales de 2026, según la perciben las figuras que hoy se proyectan como sus competidores para una elección que se hará en 17 meses. Fue Petro quien adelantó el partidor, en enero de 2024, cuando les dijo a sus bases, cuidemos el 26. Desde la derecha le copiaron el afán, y también los riesgos que trae madrugarle a una campaña presidencial. Hay candidatos declarados desde hace meses, con voces influyentes, como la del expresidente Iván Duque, Armando Alianzas, y la de Germán Vargas, en cambio radical, enviando el mensaje de patos al agua. En giras regionales, señal típica del comienzo de una campaña, también están David Luna, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. En esta fotografía David la va ganando. Ella no niega directamente si será o no candidata y solo insiste en que no renunciará a Semana. Pese a eso, por ahora es la voz líder en una contienda sin precedentes en Colombia. La periodista del medio más influyente en oposición a Petro hace proselitismo desde la revista, graduada de rival por el mismo presidente, mientras que los prospectos de candidatos de centro-derecha, y potenciales entrevistados suyos en Semana, buscan espacio en medio de un panorama atomizado. La outsider adentro del ring. Una encuesta pagada por semana, en la que Vicky Dávila aparece como candidata, y gana en varios escenarios. Una columna de María Isabel Rueda, sobre, el prospecto de una candidatura electoral, de Dávila luego de uno de sus varios discursos en foros de gremios donde expuso su historia de vida. Y lo último, una gira regional en 30 ciudades que empieza por Medellín, el bastión electoral de la derecha, con el apoyo de la alcaldía de FICU y AFIT, como contó el armadillo. Vicky en Semana por Colombia, anunció Dávila el fin de semana. Lo importante es estar en la calle con los colombianos, explicó, para entender mejor sus desafíos y retos, y ayudar a visibilizar sus logros. Las giras regionales de medios son comunes, pero para quienes serán sus contrincantes en el bloque de centro-derecha las señales de un ejercicio político de Dávila son obvias. Es probable que ya esté en la contienda, le dice a la silla vacía Paola Holguín, la senadora antioqueña del Centro Democrático que ya lanzó su precandidatura. Las líneas de su textura periodística lo van mostrando. Yo siento a Vicky Dávila hoy como precandidata, indudablemente, añade Andrés Guerra, otro uribista encampañado para el 2026. David Luna, quien aún no ha anunciado su candidatura oficialmente, dice que, evidentemente, es de las personas que más reconocimiento tienen por su trayectoria y por su plataforma. Seguramente tendrá que tomar una decisión sobre si va a participar, lo cual es legítimo. No le será fácil mantener el rumor, pero Dávila lo está intentando. Con su estrategia de atacar para defenderse, Dávila responde selectivamente, con agresividad y mentiras, a quienes mencionan su doble rol de periodista y candidata. Aunque guardó silencio por la columna de rueda. A María Jimena Duzán la llamó, coctelera y defensora impúdica de Petro. A Camila Zuluaga la acusó de, envidiosa. Los ataques son incluso preventivos. Alertada por alguna de las fuentes consultadas para este artículo, Dávila acusó al editor de la silla vacía de ser cuota de Iván Duque, y afirmó que, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que ahora Pacheco se pasó al bando de Claudia López. Víctor Muñoz, es secretario general de Iván Duque y socio de Guarumo. La encuestadora que midió a Dávila pagada por semana, dice que, Vicky no sabía de la encuesta, en contra de la práctica estándar de los medios, en donde quienes dirigen la línea editorial tienen un grado de control sobre los criterios de la encuesta que contratan. Sobre cómo se seleccionaron los candidatos, Muñoz afirma que, son los que dicen que quieren, y los que se mueven como si parecieran. Y anota que la encuesta ni siquiera la publicó semana, sino el tiempo. Dávila se negó a contestar preguntas de la silla vacía, pero promovió los resultados de la encuesta y la defendió frente a cuestionamientos en redes sociales. Pero el mejor jefe de campaña para Dávila es Gustavo Petru, quien la graduó como su gran opositora. En mayo, cuando Dávila plagió la propuesta de reforma tributaria de Germán Cain, un excandidato presidencial del Partido Republicano de Estados Unidos, y la publicó como idea suya en la portada en la revista. Petru prometió que no comentaría más sobre sus opiniones, pero ya rompió la promesa, agrandando la plataforma de Dávila como principal opositora. En los últimos días, ambos han intercambiado mensajes. Frente a las narrativas desinformadoras de semana sobre las inversiones forzosas, Petru acusó a Dávila y al expresidente Iván Duque de generar pánico económico. Ella respondió que la amenazaban de cometer un delito. Y luego, este sábado, el presidente volvió a criticar a Dávila por combinar periodismo y política, una aberración ética y un insulto a la ciudadanía que busca información. Carlos Suárez, un estratega político que ha trabajado con candidatos de centro-derecha desde Estrategia y Poder, dice que Petru tiró un anzuelo y sus opositores lo mordieron. Han sido poco inteligentes, le copiaron a Petru el regalo envenenado de 2026. Le muestra al país que no hay ningún gran líder de oposición, tanto que Vicky termina por serlo. Y lo es desde muy temprano. La figura del outsider, una persona que no viene de los partidos ni de la política, y que aparece casi a boca de urna. Parece ser seductora para el establecimiento. Fresca en la memoria está la experiencia con Federico Gutiérrez, el candidato presidencial apoyado por todos los partidos tradicionales y los grupos económicos, que fue derrotado por un exalcalde humangues con un discurso antisistema que surgió en el tramo final de la campaña. Ahora en la carrera del 2026, sus mismos contrincantes quieren cerca al outsider. Aquí debe caber todo mundo, dice la senadora Holguín en relación con una gran alianza de candidatos con Dávila, que incluye a Luna, al exministro Cárdenas y a alguien del Centro Democrático. Y según Rueda, su ex colega de semana, sin ser todavía candidata, ya despegó. Dávila tiene una potente voz como opositora al gobierno Petro por el trabajo periodístico que ha hecho desde Semana y ha cultivado una plataforma digital enorme. Pero un outsider, a casi dos años y medio de campaña, es en sí mismo una contradicción. En eso se ha equivocado, dice Suárez, quien afirma que el outsider funciona con sorpresa y novedad, y que Dávila podría perderla en sus correrías. Con excepción de Petro, ningún candidato que puntee tan temprano ha llegado a la presidencia en Colombia. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con Vicky sin Semana?, dice Suárez. Por ahora no hay respuesta. Gabriel Gilinski, el banquero dueño de Semana e hijo de Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos del país, afirmó en una entrevista con María Jimena Duzán que Dávila no podía ser candidata y directora al tiempo. Sin embargo, fue el quien infiltró una primera encuesta que dio pie a los primeros rumores sobre la candidatura de Dávila. La campaña del resto. Si por encima suena Dávila, por debajo hay decenas de candidatos, pujas y peleas. Por el lado del Centro Democrático CD, hay cinco nombres en el partidor, Holguín, Guerra, Miguel Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Tanto Holguín como Guerra dicen que la colectividad no ha definido un mecanismo de elección, pero las conversaciones para el 26 ya comenzaron y la idea de una consulta, incluyendo a Dávila, aparece desde temprano. Espero que en diciembre del año entrante tengamos el mecanismo para poder correr en un interpartidista en marzo del 26, dice Holguín. Mientras que Guerra sostiene que el candidato que salga del partido debe tener la capacidad de acercar a un posible outsider y a otros candidatos. Ya Vicky tendrá que tomar la decisión de participar en este proceso y ver cómo se enfrenta un partido con estructura en 32 departamentos. Pero en el CD no solo piensan en una consulta y en Dávila participando. Internamente, hay tensiones entre Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, según una fuente del Corazón Partido, que pide la reserva y dice que son quienes lucen como punteros internos. Es una tensión propia de estos ejercicios, pero si no se resuelve a tiempo podría volverse problemática, dice la fuente. José Obdulio Gaviria, ideólogo del uribismo y quien proyecta un congreso para cierre de año para que los precandidatos del CD expongan sus propuestas, confirma que Cabal ha manifestado que quiere correr en solitario, en caso de no ganar la consulta. Dice que, aunque primero están los estatutos, quien quiera medirse por fuera de la colectividad puede hacerlo, porque el momento clave es la segunda vuelta. A esto se suma que el expresidente Duque trata de armar rancho aparte. La fuente del CD confirma que Duque está distanciado del partido y que no tiene injerencia en las discusiones con miras al 26. Sin embargo, Duque convocó a una gran alianza nacional contra Petro en junio pasado. Y su exministro, Daniel Palacios, hoy trata de acercar a figuras regionales como Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del Meta, Jaime Pumarejo, ex alcalde de Barranquilla, y a la ex ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Y tres fuentes por aparte confirman que se ha acercado también a Ávila, quien república los comentarios que hace el expresidente e incluso le cedió la portada de su revista cuando era presidente para decir que, la extrema derecha nunca me perdonó que le gané. Duque no contestó preguntas de la silla. Por el lado de cambio radical tampoco hay claridad. Hay dos nombres y posibles tensiones, Germán Vargas, jefe natural del partido y quien ya adelanta acercamientos con algunos partidos, según una fuente enterada, y el senador David Luna, una de las caras más visibles de la oposición en el Senado. Aunque quiere competir, dice Luna, no está en campaña porque en la colectividad aún no se toman decisiones y dice que en este momento la campaña es una distracción frente a seis meses claves del gobierno, en los que se elegirán procurador y dos magistrados de la Corte Constitucional. Pero tiene ganas. A mí me gustaría participar. Me he formado, tengo experiencia y mi oposición, respetuosa pero contundente, puede permitir una alternativa para un presidente de derecha, dice el senador. Lo cierto es que, en caso de que Vargas corra con el aval de cambio radical y Luna quiera insistir por otro lado, deberá renunciar al Senado y al partido a más tardar en abril de 2025 para no estar inhabilitado. El camino es el mismo para acabar. Y los avances son menos claros en la coalición propuesta desde la U, por Alexander Vega y Clara Luz Roldán, para sacar candidato único con conservadores y liberales. La idea es que tengamos candidatos que quieran trabajar con nosotros frente a una propuesta de centro y que hagamos una consulta interpartidista, dijo Roldán, en julio pasado. En medio de este panorama fragmentado, Dávila hace una campaña de outsider que, desde semana, se juega a otro precio. Dávila es entrevistadora y cubre como fuentes a sus posibles contrincantes políticos. A Miguel Uribe, un senador del CD que aún no se lanza pero tampoco lo descarta, Semana lo relacionó con financiación de Manuel Santiago Mejía, un empresario antioqueño rival de los Hilinski. Uribe no respondió preguntas de la silla. Pese a esto, algunas figuras, como Guerra y Holguín, dicen que Dávila es libre de definir sus tiempos, en medio de la dualidad entre periodista y candidata. Mientras que Luna afirma que el rumor no puede durar mucho tiempo para entender si ella se quedará, al margen, en el ejercicio del periodismo. Y si se lanza, Dávila enfrenta varios retos, que incluso los trazan sus propios contrincantes. Según Holguín, no necesariamente reconocimiento se traduce en votos. La política es mucho más que eso. Y Guerra agrega, Vicky sabe hasta dónde es su último día como directora de semana. Ella entiende que esa es su tribuna actual, y va a llevar ese tiempo a lo más cercano a la próxima elección.